Hoy quiero decirte lo que pensaba al verte. Estaba oscuro, solo el rayo de la luz de tus ojos. Me enseñaste a respirar y tu extrañas acariciaba mi frágil cuerpo. Soñaba con colores y te imaginaba hermosísimo. Fueron nueve meses en un mundo rosa. Crecí de a poco con tu calor. Me alimentabas con tus caricias y frases de amor. El momento llegaba, iba a conocerte. Estaba muy protegida, con miedo de perderte. Hizo la luz una mañana de noviembre. Mamá, ahí estabas tú. Tan maravillosa y tan dulce como te había imaginado. Te amo, mamita Grecia. Te quiero mucho, tía Melisa. Te amo, 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 tía Melisa. Gracias.